La verdad es que no asistimos a todos, igual que en la naturaleza. La cosa ha ido a peor. Estamos escuchando la voz de Fatumata Diaguara, es una de las voces que hablan de los derechos de la mujer en África, que duncen además por ser drama de la ablación, de la inmigración, tantos y tantos problemas. Hoy vamos a hablarles de uno que seguramente no es muy conocido por el gran público, desde luego quien les habla tuvo conocido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!